En este momento se está realizando la marcación de la motocicleta en los diferentes accesorios y partes de la misma con las placas y los números que identifican el automotor con el propósito de, si el bien es hurtado, evitar el comercio de las autopartes que sea mucho más fácil la identificación y judicialización de las personas que comercian con este tipo de autopartes ¿En qué consiste este equipo si ustedes están realizando la marcación? Es un compresor hidráulico con una manguera, una arenilla de cuarzo diseñada para estampar las letras y los números que identifican la placa del automotor ¿Y esa arena, cuál es el proceso de la arena? Es una arenilla de cuarzo especial para este tipo de superficies con el fin de evitar que la quiebre y la dañe sino que son sencillamente, por la presión, sirva para estampar las letras y los números ¿Eso después no se puede borrar ni nada de eso? Sí, es posible, si la pulga en la superficie se borra, pero igual la persona que comercialice o que se le halle en poder por ende se tendrá conocimiento de que son partes hurtadas ¿De dónde nació esta iniciativa, este tema? Es una campaña que se ha adelantado en diferentes municipios a nivel nacional y la alcaldía tuvo bien, en asocio con la policía, adelantar este plan para ayudar a preservar los bienes de aquí, de los ciudadanos del municipio de Neida ¿Qué tiene que hacer una persona para obtener esta marcación? Tener su documentación en regla, tener todo al día, presentarla y el servicio es totalmente gratuito ¿Cuánto tiempo dura la marcación de una moto? Entre 10 y 15 minutos, más o menos, por motocicleta marcada ¿Y dónde van a instalar ustedes para realizar esta marcación? La semana inmediatamente, la que sigue, se realizará en la comuna número 6 y así periódicamente por cada uno de los sitios de la ciudad de Neiva, presentando este servicio ¿Cuántas motos esperan ustedes más o menos aproximadas, marcar acá en la ciudad de Neiva? En el municipio, de acuerdo al censo y a lo que tiene la Secretaría de Tránsito hay aproximadamente 70.000, 80.000 motocicletas que circulan en el municipio ¿La invitación a las personas para que vengan a marcar las motos? Se les recomienda y se les solicita a la gente que si tiene a bien marcar las autopartes de la motocicleta el servicio va a ser totalmente gratuito y se levanta laho